Golero, 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 come tigre, come perro, golero Come perro, golero, come tigre, golero, come vaca, golero, y conejo, golero Él se come a todo el mundo y nadie se lo come a él Come perro, come gato, siempre tiene que comer Él se come a todo el mundo y nadie se lo come a él Come perro, come gato, siempre tiene que comer Come perro, golero, come gato, golero, come tigre, golero, y conejo, golero Golero, 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 lo que come se lo come en el suelo, lo que come se lo come en el suelo y come vaca. Golero, come tigre, golero, come loro, golero, y ponejo, golero, las cubianveras, las cubianveras, las cubianveras tienen su encanto. El curranbero es alegre de principio hasta el final, porque el ocho por la noche comienza el precarnaval. Las cubianveras, las cubianveras, las cubianveras tienen su encanto. A Barranquilla le dicen por cariño la arenosa, porque fue el que en ella vive, se la baila y se la goza. Las cubianveras, las cubianveras, las cubianveras tienen su encanto. La Santa Marta se goza con alegría el carnaval, y su gente se vacila también la fiesta del mar. Las cubianveras, las cubianveras, las cubianveras tienen su encanto. Y vamos a Cincelejo, vecino de Montería, exhibe el 20 de enero, y toda su gana de iría. Las cubianveras, las cubianveras, las cubianveras tienen su encanto. La mujer de la Guajira tiene algo en particular, la picardía cuando miran igual que la del Cesar. Las cubianveras, las cubianveras, las cubianveras tienen su encanto. Cuando baila vallenato, y también baila mi folclor, por eso es que yo le canto a Colombia con amor. Las cubianveras, las cubianveras, las cubianveras tienen su encanto. Come perro, golero, come gato, golero, come tigre, golero, y conejo, golero. Hey Lala, hey Lala, hey Lala, golero, 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 golero. Oye, y esto es para que gocen el control de mi tierra. Canto de negro se oye en la plaza, en Cartagena está mi raza. El corralito de piedra que me vio nacer un día, ahí está toda mi alma, ahí está la vida mía. Canto de negro se oye en la plaza, en Cartagena está mi raza. Por sus calles tan angostas invadidas de morena, por eso es que nunca olvido a mi bella Cartagena. Canto de negro se oye en la plaza, en Cartagena está mi raza. Come perro, golero, come gato, golero, come tigre, golero, y conejo, golero. Hey Lala, golero, hey Lala, golero, le Lala, golero, le Lala, golero, come vaca, golero, come loro, y perico, golero, come rata, golero. Habla Zacarías, habla, bata, 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 bata. Oye, y el único perro que no se lo come el golero, es un María Villalobo. Todos gozan, golero, con el nene, golero, y su travieso, golero, 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 barra y guía, golero, cartagena, golero, Santa Marta, golero, y lórica, golero, ley Lala, golero, ley-le-le, golero, 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 montería, golero, y se lejos, golero, y lórica. Bolero, todo goza Bolero, este ritmo Bolero, come o acá Bolero, come, tiro Bolero, este ritmo